Ajá Una ciudad por copia, wow, si esta Delta Si, Delta no esta ni alta Aparte de atrás por allá, tiene uno, dicen que campo de pelota Wow Esta derribido Oh Esta alto por allá, esta derribido Este lugar asi, lo tienen considerado el atras del mundo Esta registrado como... Ya esta registrado Esta registrado como munición de américa Paso No se puede hacer, no se puede hacerle algún trabajo sin permiso No se puede hacerle un poco de agua No se puede hacerle un poco de agua No se puede hacerle un poco de agua